Papi, tu dijiste que siempre vas a estar conmigo Y tenías razón, porque aquí estás, con todos nosotros Escucho una canción, en la radio sonar Y justo me dio, mi sueño hecho realidad Parece que fue ayer, cuando la historia comenzó Y hoy les quiero agradecer, por tanto amor Como puedo pagar, cada muestra de amor Les puedo asegurar, la llevo en mi corazón Por eso estoy aquí, frente al mundo y es por ti A paso firme, pero sin mirar atrás Si tú, te enamoraste con una canción Si está pedazo en tu corazón Gracias te doy por ti Con tus aplausos me hiciste feliz Su gran cariño lo puedo sentir Gracias te doy, gracias te doy ¿Cómo puedo pagar, cada muestra de amor? Les puedo asegurar, la llevo en mi corazón Por eso estoy aquí, frente al mundo y es por ti A paso firme, a paso firme, pero sin mirar atrás Si tú, te enamoraste con una canción 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 Gracias te doy, gracias les doy Y te enamoraste con una canción